¿Ella fue la perdición de Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Pedro Infante, el mítico actor de Sinaloa No descansará en paz amigos Hasta que la gente resuelva el gran misterio de su vida ¿Cuál misterio? Se preguntarán algunos El misterio de su desaparición a corta edad Pero si Pedro Infante pereció en un avionazo Señalarán fúricamente algunos Y esa es la versión exactamente la oficial Si eres nuevo en este canal amigo Debes conocer que existe no solo una sino otras versiones La que hoy nos toca, la que hoy hablaremos La que hoy revisaremos es la que tiene que ver con esta mujer ¿Y ella quién es? Se preguntarán algunos nuevos suscriptores Algunos curiosos Pues bien, ella es Christiane Martel Nacida en Francia el 18 de enero de 1932 Quien se convirtió en una actriz y reina de belleza francesa Que además, gracias a su belleza Fue la segunda Miss Universo en ganar este certamen En 1953 Es decir, belleza no le faltaba El destino, el amor o quien sabe que razón La hizo venir a México Donde a partir de 1954 Desarrolló una amplia carrera actoral Grabando unas 32 películas Al lado de renombrados actores mexicanos Martel se retiró del cine Cuando a mediados de los 60 Conoció en una fiesta A Miguel Alemán Velasco Quien fue gobernador del estado de Veracruz Miembro de la directiva de Televisa Además, propietario de la línea Interject Un personaje sin carencias, amigos Que le ofreció todo Y, pues, a gozar la vida Ella se casó por segunda vez Con este personaje Hasta aquí todo suena muy bonito Hasta aquí muy hermoso Como un sueño dorado de princesas Sin embargo, amigos Detrás de este sueño dorado Está una pesadilla Sí, la pesadilla supuesta De Pedro Infante La supuesta pesadilla De este personaje Algunas voces No se sabe de dónde surgió O cuál es la fuente original Manifiestan que todo este complot De Pedro Infante Y de Antonio Pedro Supuestamente nace como consecuencia Del romance que sostuvo Pedro Infante Con esa actriz francesa Quien además Estuvo realmente muy ligada Al político mexicano Miguel Alemán Valdés Quien ejerció la presidencia De nuestro país Desde el primero de diciembre De 1946 Hasta el 30 de noviembre De 1952 Y también estuvo muy ligada A su hijo Miguel Alemán Velasco Supuestamente La teoría que hoy te comentamos Asegura que la orden De terminar Con el famoso actor Provenía Pues de las altas esferas Políticas de nuestro país Provenía Directamente De la presidencia Cuando Pedro Terminó Trágicamente En aquel avión Amigos Ya no estaba Miguel Alemán Como presidente Por lo tanto De ser una orden Presidencial Esta tendría Que venir De arriba Pero ahora La presidencia Estaba en manos De Adolfo Tomás Ruiz Cortines Quien gobernó México Entre el primero De diciembre Del 52 Hasta el 30 De noviembre Del 58 Amigos Algunas voces Han señalado Que con una especie De maximato Miguel Alemán Continuó Moviendo sus hilos Sus influencias En el periodo Posterior a él Esto quiere decir Que continuaba Mandando En pocas palabras Por algo Lo llamaban El cachorro De la revolución Quiere esto decir Que el asunto De Pedro Infante Por andar De enamorado Con mujeres Prohibidas Provocaría Que este asunto Se convirtiera En un verdadero Magnicidio Un crimen De estado Es decir Por algo Intrascendente Ocurrido En el régimen Pasado El gobierno Siguiente Haya heredado La obligación De terminarlo Ignorándose El hecho De que Pedro Infante Había mantenido Una muy buena Relación Con estos dos Personajes Tanto con Miguel Alemán Como con Adolfo Ruiz Cortines Y en el supuesto Amigos De que haya existido Un problema De faldas Esto debería Haber sido Un problema Netamente personal Y no institucional Como para que se haya Urguido Un plan Desde la presidencia De la república Contra El nacido En el puerto De Mazatlán Esa es la teoría No oficial Amigos Que muchos medios Señalan Que muchas páginas Webs Que muchos Personajes En diferentes Lugares Sitios Blogs Canales Del mismo Youtube Están Comentando A veces Amigos Una mentira Repetida Mil veces Se convierte En verdad Quizás Sea este El caso O tal vez Es una Verdad Innegable Que no puede Ser opacada En la relación Amigos Entre Pedro Infante Y Cristian Martel Sabemos Que si Fueron Amigos Que si Se conocieron Que si Entablaron Diálogo Que si Estuvieron Juntos En algunos Eventos Las fotos De dicha Pareja Ahí están Denotan Emoción Denotan Simpatía Incluso Es evidente Que se Gustaban Por la Belleza De una Y por La galanura Y la fama Del otro Esto Dicen Algunos Los llevó Al romance Que a pesar De la amistad Con el Presidente No fue Tolerado Y es lógico Pensar así Al final Supuestamente Este político Pues Prepararía Todo este Plan Nefasto Para Para terminar Con Pues con El ídolo De México ¿Cuál plan? Se preguntarán Algunos Pues el plan De desaparecerlo Eh Situación Que Pues se les fue De las manos Pues supuestamente Los perros Del mandamás Aquel Al capturar A Pedrito No lo pasaron A mejor vida Sino que Al ser Fans De Pedro Infante Le perdonaron Le perdonaron La vida Lo desaparecieron En algún tiempo En algún lugar Oscuro En algún punto Y quien se estrellaría Amigos En aquel bombardero De la segunda guerra mundial Sería el capitán Vidal El mecánico Y Otro personaje Desconocido Al cual Supuestamente Según dice Esta teoría No oficial Le colocaron La esclava De oro De Pedro Infante Para hacer Más creíble El asunto Esta teoría Amigos Surge Porque en realidad Nunca se pudo Reconocer El cuerpo De Pedro Infante Ni se encontró Placa Alguna De la cabeza Y como no había Exámenes de ADN En ese tiempo Pues imposible Era muy complicado El asunto Solo se dijo Que era Pedro Por la esclava De oro ¿Te suena absurda Toda esta teoría Que pareciera ser Una película? Pues solo tienes que Revisar la historia De México Amigo Y darte cuenta Te vas a asquear De la gran cantidad De personas Que fueron víctimas De los gobiernos Priistas Y de todos los partidos Y de todos los colores Sin embargo Como te comento Es solo una teoría No demostrada Por nada Ni por nadie Ni siquiera El mismísimo Antonio Pedro Hablo en torno A esta idea Por lo menos Públicamente No No lo hizo Esperemos que En algún momento Puede revelarse La verdad Y el mundo Por fin Conozca Que pasó Con Pedro Infante En realidad Y si Antonio Pedro Fue el mítico Pedro Infante Si es verdad O no es verdad Lo de Cristian Martel O es pura fantasía Justicia Para Antonio Pedro Gritan Miles En una sola voz Y bueno Pues si el video Te gustó Te invito A que me regales Un me gusta Aquí abajito En el video Regálame un like Para que este video Llegue a más personas Suscríbete Para que este canal Crezca Y formemos Un bonito equipo Y pues activa La campanita De notificación Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Yeah Yeah